Bienvenido a No se lo digas a nadie, un podcast donde pensamos parecido pero tenemos nuestras diferencias, Nahuel y Manuel. Hola. Y hoy vamos a conversar en este podcast de Dai Vernon, la segunda parte porque el primer podcast tuvo tanto éxito, fue tan visto y le gustó a tanta gente que nos pidieron la segunda parte, por lo tanto estamos aquí para seguir hablando de este prócer, se podría decir, de este semidios, de este, una cosa impresionante, o sea viene Dios, Vernon y todos nosotros después quizás, ¿no? Entonces vamos a continuar hablando hoy de los conceptos, las filosofías de este profesor de magos, ¿no? Ya en el primer podcast te dimos un montón de puntos, referencias para que veas sus libros, el Revelation de Vernon, de Vernon Touch que es el otro libro que tiene también en donde se puede aprender un montón de cosas y hay anécdotas, un sinfín de información para cualquier persona que quiera ser mago o que sea mago y quiera mejorar también, ¿no? Bueno, nos metemos ya de lleno en este tema. Uno de los puntos importantes que me parece hablar en este podcast tiene que ver con el uso del lenguaje que utilizaba Vernon en el sentido de que él hablaba de pensar en una carta y no de tomar una carta, ¿no? Bueno, en realidad en los años 30, en los años 20, 30, 40, era muy común lo de elegir una carta, elegir una carta, ¿no? Y ya se volvió como una especie de puzzle o de rompecabezas a resolver de cómo y un problema, ¿no? De cómo localizar la carta que eligió el espectador. Y se volvió medio repetitivo y todo se basó en el método, pero el efecto para la gente era lo mismo, ¿no? Simplemente era, elijo una carta, la adivino. ¿Cómo localizar una carta, no? Y Vernon popularizó, no sé si fue el creador de eso, obviamente no, Robert Uden tenía también pensar una carta, pero Vernon popularizó el hecho de, en vez de decir, elegí una carta, él decía, pensá una carta. Y entonces, claro, imagínate desde el punto de vista de la curva dramática y del interés, en vez de decir, te elegí una carta, te dice, pensá una carta, el juego se transforma ya en una cosa mental, ya estás, no encontrando una carta, sino adivinando un pensamiento, ¿no? Y luego generó diferentes estrategias de muchos tipos, diferentes tipos, para adivinar qué la carta había pensado, utilizando muchas de las veces los ardides conocidos por los magos de una manera disfrazada que dejaba al loco a los magos. Por ejemplo, por ponerlo, ¿no? En el Inner Card Secrets hay un capítulo que se llama Think of a Card, y ahí vienen varios juegos, uno de ellos, genial, yo tengo muchas versiones, que es el Reacción Emocional. Gran juego, ¿no? Que lo pone Alfredo Florenza, lo popularizó en español, es un libro de cartomagia fácil, eso indica lo fácil del método, ¿no? Y es brutal ese juego, porque el espectador piensa una carta y tú la adivinas de una manera contraintuitiva, ¿no? Estaba utilizando el método de la carta llave, que es multiconocido, pero de una manera... Yo tengo varias anécdotas con eso, ¿no? Porque una vez me acuerdo en el año 98 fuimos con Pablo Zanato, Uruguay, a ser... éramos jueces del concurso, ¿no? ¿Cómo se llama? Fiscales del concurso. Jueces. Jueces del concurso, de cerca, y yo tenía una versión de la Reacción Emocional y me había olvidado una parte, me había olvidado una pequeña cosita que yo usaba y no lo podía hacer, estaba frustrado, ¿no? Y entonces, como se había popularizado, algunos magos sabían, me habían dicho, eh, quiero ver esa versión. Y como no la sabía, hice la versión original, de Berno. Dije, bueno, pero es esto. Y cuando terminé de hacer la versión de Berno, todo el mundo estaba como loco, ¿no? No entendían nada. Dicían, pero no, pero ¿cómo? No puede ser. Pero vos no tocaste, vos no viste, ¿cómo podés saber? Y ahí me di cuenta, claro, tonto de mí, que me pensaba que hacía algo mejor o algo diferente. En realidad, la versión de Berno es estupenda. Y en España se popularizó porque la enseñamos en la escuela de Tamariz por muchísimos años. Pero en Argentina todavía no es tan popular esa reacción emocional. En Argentina se siguen viendo magos que dicen, toma una carta, elegí una carta. No, sí. En vez de pensar una carta. No, y no es tan... Cada vez menos, pero todavía se sigue escuchando esas frases. No es tan popular la versión esa, ¿no? Yo me acuerdo, ahora vino Michael Vincent y explicó unas versiones, ¿no? Una versión, explicó, va, una versión emocional, según Berno, con una revelación diferente. Y yo le dije, Michael, yo tengo unas versiones. Yo le hice el mismo juego a él, que él explicó, y me dice, me engañaste, ¿no? No sé cómo le hiciste, ¿no? Y es muy gracioso porque ambos somos muy admiradores del juego. Y es tan bueno el secreto de Berno que tiene tantas capas, ¿no? Un secreto que se puede utilizar de diferentes maneras y lograr diferentes efectos también. Así que sí, eso de pensar una carta. Y bueno, el famoso juego de él de Out of Side, Out of Mind, ¿no? Que es brutal el efecto. Y yo lo hago desde siempre. Era mi apertura, el Out of Side, Out of Mind. Y me parece que de ese juego, que es, ¿no? Los múltiples salidas, en el sentido que te va mostrando... O sea, te da a pensar un grupo de cartas, pero después adivina qué grupo pertenece. Y luego lo revela de una manera genial, porque Berno lo revela sin preguntar nunca la carta, ¿no? Él va dando cartas y de pronto dice, acá siento que está tu carta. ¿Cuál es tu carta? Cinco de pica, ¿ves esta carta? Y vos decís, no puede ser, no me preguntó la carta, ¿no? ¿Cómo sabes? Nada. Fue un salto, fue algo brutal. Yo lo aprendí primero la oración simplificada, la de... La que se llama radiografía mental, ¿no? Y que muchos atribuyen a Fumanchu, que la popularizó en Argentina. El título no, el título viene de España, ¿no? Y radiografía mental es un efecto brutal cuando lo explica. Hoy mismo, ¿no? Es con seis cartas en vez de nueve, ¿no? Y es muy fuerte. Y bueno, después tiene diferentes versiones, el 12, el 4, ¿no? 2, 6, 4, ese que viene en el Esper Card Technique. Claro. Que también era mi apertura por muchos años. En el libro de Inner Card Secret, que yo le hacía referencia, está el Simple Arithmetic, ¿no? Que era pensar una hora del día y pensar una carta y él la adivinaba también. Tiene muchas versiones. En el Chronicles tiene varias versiones de versiones que tenía en otros libros. En fin, es un tema muy amplio. Muy amplio. Muy increíble y que la magia, lleva la magia a otro nivel, ¿no? Él empujó la magia a otro nivel. Exacto. Como lo mencionamos ya en el podcast pasado, Vernon es un gran tema que nos podría tomar 15 podcasts, 30 podcasts. Es infinito. Por lo tanto, vamos a buscar hoy el simplificarlo en los temas más importantes que nos parecen a nosotros desde nuestros juicios y perspectivas y que nos faltó tocar en el podcast pasado. Y otro tema central que nos faltó tocar en el podcast pasado es cómo Vernon aplicaba técnicas de taur, de tramposo, de cartearse cartas, como se dice en Argentina, en contextos de magia, de los efectos de magia, ¿no? Y en el Revelations, que es uno de los libros de Vernon, hay algunas anécdotas entre Vernon y los contactos que él tenía con tramposos. Sí, entre sí, entre Vernon y Percy Diaconis, ¿no? Que es el que hace el prólogo. Y cómo Vernon era... Estaba siempre a la casa. Era como eso que son los cazarrecompensas o los cazatormentas, ¿no? Claro. Cuando una tormenta salen con el auto, Vernon, cuando sabía que había un tramposo o un taur en alguna ciudad, pues iban con... a veces iba Percy Diaconis con él y manejando y viendo a ver dónde está, dónde vive, en qué bar se reúne, a quién le está robando, a ver en qué partida está jugando y intercambiar, ¿cómo se llama? Técnicas, por ejemplo, a veces decían, bueno, yo te enseño esta técnica de magia y vos me enseñás esa técnica de taur. En un momento estaban como obsesionados con la dada del medio, ¿no? Cómo era la dada del medio perfecta. Cómo dar una carta que está en el medio, ¿no? Antes se daba de abajo a arriba, pero una carta en el medio, ¿cómo la doy? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la técnica perfecta, no? Ya estaban siempre corriendo detrás de la última técnica y cómo aplicarlo a la magia. Claro, exactamente. Yo interpreto que Vernon toma de todo esto la naturalidad, porque el punto central de la filosofía de Vernon es binatural, como lo mencionamos en el podcast 1, y si vas a hacer trampa, tenés que ser completamente natural, para que nadie se dé cuenta que estás haciendo un movimiento tramposo ni nada, ¿no? Entonces interpreto que una de las fuentes, al margen de la filosofía de Robert Uden, que viene antes también, pero como tuvo tanto vínculo con este tipo de personajes, Vernon tomó mucho de la naturalidad que viene del taurismo en la trampa de juego, ¿no? Y otro tema central que me parece bueno, el conversar y compartir acá en el podcast, tiene que ver con la variedad mágica, ¿no? De la que Vernon siempre hablaba, porque Vernon, al margen de ser un buen mago, un pensador, muy bueno, sabía de magia en general. El conocimiento que él mamó fue de mentalistas, de magos, o sea, tomó siempre información de todos lados y lo complementó con su teoría o con su filosofía. Sí, el concepto, ¿no? De que la magia hay que entenderla en todos sus ámbitos o conocerla, por lo menos, las grandes ilusiones, la manipulación, de todo se puede aprender y aplicar, ¿no? Siempre me recuerdo Juan Tamarín, me dice, tenés que leer el libro de magia con cigarrillos de Clark, porque tiene toda la teoría de la magia mezclada con los juegos, ¿no? Y Vernon era un conocedor, hacía manipulación de bolas excelentemente, naturalmente, era brutal, el cono y la bola, la desaparición de la bola bajo el pañuelo, la bola que traspasa el pañuelo, los pañuelos que cambian de color, los aros chinos, los cubiletes. Podemos decir que Vernon era un conocedor completo de la magia, me hace acordar mucho Ascaño, Ascaño también, ¿no? Siendo Ascaño un seguidor de Vernon, cuando él dice, no, al final, lo mismo que se aplica al baúl de sustitución, se aplica también a la cartomagia, ¿no? Los mismos principios se aplican en la magia y se pueden intercambiar y retroalimentar, ¿no? Y bueno, yo creo que Vernon era un tipo que conocía de todo, hacía de todo, y en muchos creó escuelas, ¿no? Creó versiones que fueron la columna vertebral de las versiones de hoy en día, ¿no? Los cubiletes, los aros chinos, si bien venían de Cardini, la de usar seis, él lo popularizó, generó pases, hizo escuelas, ¿no? Con esas rutinas, ¿no? La ambiciosa, que después podemos hablar un rato, y muchas otras. Exactamente. Otro punto central es el de la magia artística, ¿no? Cómo Vernon pensaba la magia como un arte completo en su totalidad también, y que cuando lo percibiera el público, percibiera un arte completo, porque, ¿no? Sí, siempre estaba preocupado por elevar a la magia, ¿no? Por hacerla más grande, por hacerla más profunda, por estudiar, por... No olvidemos que Vernon era un admirador de Robert Uden y de Hofsinghsson, ¿no? Hasta el punto que le puso al hijo en Epomufeno, ¿no? Lo hablamos la vez pasada, ¿no? Exacto. Imagínense, ¿no? Es como el que le pone al hijo Diego Armando, ¿no? Más o menos, Diego Armando. Por marado. Diego Armando suena mejor que en Epomufeno. Acá lo reventarían en la escuela, no duraría ni cinco minutos. Y, claro, habiendo mamado la magia a través de O.K. Fischer, habiendo mamado la magia de Hofsinghsson, ¿no? Que es tan compleja, tan artística, con presentaciones tan hermosas, tan poéticas, con unas técnicas y unas construcciones, que luego vamos a hablar un poco de las construcciones complejas, ¿no? Hablemos ahora. Se puede decir que Vernon siempre consideró a la magia como un arte, elevó la magia y la sigue elevando hoy en día con sus conceptos y con sus rutinas. No hay duda de eso, ¿no? Que la magia es un arte y que Vernon no creía así, sin lugar a dudas, ¿no? Y las construcciones complejas, bueno, hablamos un poquito en la primera parte, ¿no? De la rutina ambiciosa, por poner un ejemplo, ¿no? De cómo Vernon concebía la magia en estructuras complejas, largas, pero sobre todo entretenidas, interesantes y emocionantes, ¿no? Imaginate Darill, ¿no? Que tiene una de las rutinas ambiciosas más conocidas, por así decirlo. Parte de la columna vertebral es la de la de Vernon y él hace subir, no sé, quince veces una carga, ¿no? Sí, o más, casi veinte, creo que son diecinueve veces la de Darill. Y Vernon la hacía subir nueve, tenía nueve fases, ¿no? Subía más de nueve, pero eran como nueve fases concretas. Y es muy interesante analizar la rutina de Vernon. Obviamente parte de este trabajo y parte del análisis lo aprendimos de Juan Tamariz. Siempre pienso que para reconocer, un maestro puede reconocer a otro maestro, ¿no? El que está a un nivel muy avanzado puede reconocer al que está avanzado también. Exacto. Y uno puede aprender a descubrir quién es un maestro y ve la magia con profundidad a través de los ojos que te presta otra persona que tiene ese conocimiento, ¿no? Exacto. Entonces, obviamente, el análisis de Juan en el libro El arcoiris mágico de la rutina de Vernon y aquella primera vez que lo analizó, bueno, aquella primera vez que yo lo vi, que fue en Buenos Aires en los años noventa, fines de los noventa, que él analizó la rutina de Vernon y decía, no, pero la de Vernon tiene emociones, ¿no? Y parecía toda una cosa nueva cuando hablaba de eso, de una cosa de cómo, emociones, pero ¿qué quiere decir con eso? Y después, cuando escuchás a Vernon mismo y, claro, te das cuenta que ya Vernon lo venía diciendo, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo, ahora estamos en un podcast y no se puede ver, pero sí lo puedo ir relatando y lo tengo aquí anotado en el teléfono para no perderme de nada y la podemos ir viendo un poco con las cartas en la mano, ¿no? Como la rutina de Vernon empieza con un concepto que a mí me gusta mucho que es que él dice, no hace falta, digamos, la carta puede ser nombrada. Porque él dice que al nombrar la carta, y esto tiene que ver un poco con el podcast que vamos a hacer la semana siguiente o próximamente, que es un poco hablar de la buena magia de Darwin Ortiz, ¿no? Y uno de los puntos es que la gente viene de Darwin Ortiz, de Fitsky, también Tamariz lo dice, lo más importante es la persona y las personas se interesan por las personas y, claro, cuando vos nombras una carta, es la carta de la persona. Es mi carta, el juego de la jota de corazones, decía Vernon. Exacto. No es el juego de la ambiciosa. Otra importancia más alta. Y Vernon empieza con nombrar una carta, nombre una carta, no sé, la que sea, el rey de Rombos, ¿no? Y él ya por salto, por salto la lleva arriba. Y entonces la gente no sabe qué va a ocurrir, nombró una carta solamente, él hace el pase, ¿no? Y el rey de Rombos está arriba. Y eso es una emoción de sorpresa, nadie sabe venir, ¿no? Entonces ya tienes una emoción de sorpresa. Y luego dice, bueno, pero la vamos a colocar al medio, ¿no? Y vemos cómo tenés la emoción del misterio, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser? Y ahora, enseguidamente, cuando la gente está diciendo que increíble, la enfila. Y ahora, claro, ya teniendo una carta única a la mano y metiendo la baraja, no acercando la baraja a la carta, habiéndola mostrado un segundito antes y metiéndola, pues se ve el suspenso, el misterio, el reto de decir, bueno, ahora no puede ser que esté arriba y otra vez esté arriba triunfal. Y acá Vernon hace un parate, es decir, ustedes ven en los videos de Revelation hace un parate y dice, bueno, acá es para hasta que vean, qué inteligente que soy, ¿eh? Mirá cómo la hago subir, mirá cómo sube sin que te des cuenta. Pero luego llega el momento que dice Vernon, pero ahora llega el entretenimiento, el entretenimiento, el entretenimiento, ¿no? Y yo lo decía en el podcast pasado, ¿qué querrá decir con entretenimiento, no? ¿Qué quiere decir Vernon? ¿A qué se refiere? Bueno, eso no lo podemos saber, porque él ya no está con nosotros, no le podemos preguntar, pero sí lo podemos saber a través del análisis de la obra y a través del análisis de otros maestros que analizan a Vernon. Y Vernon se refiere a cambiar la emoción, cambiar las emociones que vive el espectador, cambiarlas para que viva, para refrescar. El efecto es el mismo, el fenómeno es el mismo, pero las emociones que vive son diferentes, ¿no? Y entonces le agrega la emoción del te agarré, ¿no? Te vi el truco. Porque la gente está mirando cuál es la causa, ¿dónde está la causa? ¿Dónde está la causa, no? Y entonces tiene una doble cosa. Primero, que acaba de hacer el enfile, para que suba, y ahora es el enfile falso, y la gente dice, ahí lo agarré. La gente está con la guardia alta, está con la atención, y dice, ahí lo agarré. Y al momento que Vernon dice, no, pues yo no hice nada, la carta está aquí. Enseguida te viene ahí, la parte, estás jugando conmigo, me hice una broma, ¿no? Pensé que lo había visto, pero no lo vi. Quiere decir que si antes percibí algo de alguna manera, o antes pensé que la carta la cambiaba, ya sé que no la cambia, porque la tiene en medio. Exacto. Y ahora, claro, hay que seguir, hay que seguir en el efecto. Entonces Vernon dice, yo te voy a explicar cómo lo hago. Y esa emoción es increíble, porque cuando vos te hacen un truco, vos decís, no sé cómo es, y ahora te dicen, te lo voy a explicar. Vuelve interesante, quiero seguir mirando, quiero seguir mirando, ¿no? Y Vernon yo lo veo mucho disfrutando en este momento, cuando él explica la rutina, se divierte, y es como un diálogo entre vos y el espectador, que es muy interesante, eso lo hablamos la vez pasada. Y ahora donde Vernon dice, bueno, en realidad yo empujo, con el índice empujo el paquete, lo empalmo y lo pongo arriba, y cuando hago así, la carta sube. Y ahora dice, bueno, pues si lo hago rápido, no lo ves. Y ahora viene el reto, ¿no? A ver, lo voy a ver, no lo voy a ver. A ver, qué increíble que eso no se vea, ¿será que se puede hacer invisible? No se puede hacer invisible, ¿no? Y Vernon lo hace, lo hace bastante bien, pero se ve y le dice, ¿viste? No se vio nada. Dice, sí, lo vi. ¿Qué, lo viste? Sí, dice el espectador. ¿Dónde está? Arriba. Y él dice, arriba no. ¿Cómo arriba no? ¿Está abajo? Ay, viene la sorpresa, ¿no? Viene el que te agarré, después él lo vi, sí te descubrí, el que lo voy a explicar, y ahora la sorpresa de está abajo, qué increíble, qué fascinante. Y ahora viene, ¿no? Pero se puede repetir, se pone al medio, hace la segunda por abajo, hace el gesto y vuelve a subir y te agarra la emoción de la ilusión, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Qué bueno, qué increíble, lo hace de arriba, lo hace de abajo. Y no más seguido, dice, y por eso, cada vez que lo pongo al medio, hace el enfile que todo el mundo lo ve, pero saca la de abajo realmente, la carta está al medio, la gente dice, no, pero te vi, agarraste la segunda, antes también habías agarrado la segunda, y dice, no, pero no agarré nada. Y acá ya no se puede ir más con la emoción del fallo, del te agarré, yo creo que se puede evitar alguna de las dos fases, son dos fases seguidas, pero digo, tiene que cambiar, y ahora viene lo mejor que es, dice, bueno, para que ya no quede duda, para que nadie sospeche, vamos a poner la cara arriba. Y con esto mata la idea de que la carta de alguna manera puede subir mediante un ardido o algo. Exacto. Y ahora es donde, bueno, ya la pone tercera, dice, si corto no, hace un salto, no, si corto no pasa nada, y ahora viene el fallo. Dice, va a subir, no subió. Uy, no subió, ¿qué pasó? Y ahora, bueno, en seguida dice, no, pero hace algo así, la carta sube, recompone el fallo, repite el efecto que es dentro de la misma fase, cada vez que la pongo al medio no sube primera, si no sube segunda, y la gente, wow. Y ahora cuando la gente se relajó, dice, bueno, y cada vez que está al medio, dice, la pierde al medio con un salto o con un doble corte, dice, vengo acá y la carta sube. Dice, fallo otra vez, y dice, ay, me olvidé de tocar el botón o de hacer el gesto y vuelve a subir. Y ahora ya está la ilusión del misterio. ¿Y qué otra ilusión del misterio, qué otra condición puede ser más fuerte que decir, lo hago en la mano del espectador, no? Exacto. Y entonces ahora donde Vernon dice, y yo me gusta el agregado de Juan, que Juan, Juan Tamariz, más Vernon, que es, agarrá la carta, por favor, con una mano, con la otra mano levantada el paquete, ya no puede dar vuelta esa, colocála vos mismo, colocá la carta, agarrá la baraja, hace el gesto, y en la mano el espectador sube, y ya es, no queda, no la cambia, no corta, no manipula de ninguna manera, porque lo que está haciendo el espectador en la misma mano, solo queda la magia, el arco iris, no la ilusión, y ahí te das cuenta como Vernon tiene grandes construcciones, usa la psicología, usa las emociones, muchas veces muy poco interpretado, por la descripción de esta rutina en el Estrella de la Magia, que es muy difícil de desencriptar y de entender, que Vernon te ayuda un poco en Revelations a entenderla, y que después, bueno, Tamariz con su estudio la lleva y la pone en el lugar que merece, ¿no? Claro, exactamente. Espero que se haya entendido esto, para el que escuché el podcast, como se relató un efecto de magia, algo nunca hecho antes, me parece. Sí, es entender un poco las diferentes fases, ¿no? Exactamente. Otro concepto que viene de Vernon también es el de la aparente no presentación. Y terminamos, ya entramos en los últimos tres minutos, que estamos en tiempo para que no sea demasiado largo. Todas las presentaciones que tiene Vernon parece que va improvisando sobre la marcha, como que no tiene un guión preaprendido o frases prearmadas. Y esto, que parezca que Vernon va improvisando, no significa que realmente lo esté haciendo, ¿no? Detrás de cada efecto de Vernon hay un estudio, hay un aprendizaje de guiones, de frases exactas, de psicología, ¿no? Y Vernon exponía que, aunque todo esto esté metido, no se tiene que notar que está preaprendido, ¿no? Para que el espectador pueda sentir como que va fluyendo todo y es así lo que sucede. Sí, y también la inmediatez, ¿no? Que es otro tema que luego vamos a tocar en la semana que viene, más adelante, que plantea Darwin Ortiz, ¿no? Que el tema de tener un guión y una magia argumentada hace que uno no tenga la sensación de inmediatez, ¿no? Que todo pasó hace un tiempo, que no es algo fresco, que no es algo que está ocurriendo ahora, ¿no? Y muchas veces, yo lo veo mucho en Juan y en otros, Fumanchu también lo hacía, que cuando están haciendo la charla dicen, bueno, el mes pasado estaba en, ya lo ves pensando, ¿no? Como recordando, ¿dónde estaba yo en el pasado? Estaba en tal lado, ¿no? Hice tal cosa y entonces hace como que la charla siempre sea fresca, aunque tienen un guión aprendido o tienen un guión armado, siempre parece en el momento. En realidad, una cosa que aprendí de Tamariz respecto al guión es que uno debe armar el guión, pero no escrito artificialmente, sino que producto de la actuación y de la improvisación se dijeron cosas, producto del mundo de uno, que al final fueron muy buenas y uno las anota luego y las repite en otro show, pero que no fuera un producto de un ejercicio intelectual, que igual puede ser, es otro camino, yo no digo que esté mal, pero que fue producto de la espontaneidad, de la química, de, no sé, del proceso místico de la creación en el momento, que es, salió esto, no sé, ¿dónde vino? Y ahora lo uso, ¿no? Exacto. Seguro algo de mí vino y algo no sabemos de dónde. El concepto este se trabaja mucho también en la narración escénica, que viene de la oralidad, digamos, ¿no? O sea, leo un cuento y después lo narro, pero no puedo usar las mismas palabras que estaban en el cuento porque el cuento está escrito para ser leído, no para ser contado. Entonces, voy a verme, si no, en frases muy agardonadas, como el mar claro y oscuro al mismo tiempo presente, que es algo que es para que uno lo lea y no para que uno lo narre. Entonces, en la narración oral escénica se toma este punto también, ¿no? En donde uno primero explora lo que cuenta y después lo narra con sus propias palabras. Y de tanto narrarlo empezás a usar las mismas palabras después, pero vienen de la oralidad. Sí, sí, sí. Y la magia y la narración oral escénica en este punto se confluyen porque cuando ves un mago y es un profesional siempre le sale igual con las mismas frases, pero parece que está fluyendo en el momento y que no lo aprendió de antes, ¿no? Y este es un tema central que expone Vernon. Y como siempre nos quedaron varios puntos por fuera que no nos dio el tiempo. Si nos piden hacemos un tercero, un cuarto y un quinto. Porque hay muchos más temas para seguir hablando de Vernon, de sus conceptos, de su filosofía también. Si quieren saber sobre teorías, siempre pueden ver unas notas de conferencia de Juan Tamariz donde él tiene compilado resúmenes de diferentes teorías y pueden sacar puntos para estudiar y para empezar un debate y un análisis de los diferentes grandes magos. Obviamente abarcar a gente como Dai Vernon es como abrazar el sol con las manos. Es imposible, no se puede abarcar. Por donde lo mire siempre es gigante, siempre se está expandiendo. Su conocimiento siempre está presente y siempre uno va descubriendo. A medida que uno va avanzando va descubriendo nuevas facetas de gran maestro, de los maestros, Dai Vernon. Llegamos al final. Otro podcast. Por lo tanto, muchas gracias. Y esto fue No se lo digas a nadie, un podcast donde pensamos parecido pero tenemos nuestras diferencias. Nahuel y Manuel. Nos vemos la próxima semana con el podcast sobre la buena magia, uno de los mejores libros escritos considerados sobre teoría mágica. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!